¡Qué bien Luguercio para el 30! Toca Rosales, media vuelta de Pepe, pelota de gol del Pepe San. A la derecha aparece el primero, el enganche en el camino. Penal, esto es penal, esto es penal. Claro, penal, una pelota al vacío que metió el Pepe San. Y el árbitro González cuando cayó Miraco, cobró. Tiró libre penal para el puerto. Muy buena combinación. La triangulación del equipo de Tete Quiroz, el que habilita sobre el final, es Pepe San. A un Miraco que frena, y de Matei se lo come. Y es penal para el equipo de Aldo Sivi. Allí, el toque con la rodilla derecha de Nicolás de Matei. Ahí, sobre Nicolás Miraco. Muy buena jugada. Penal va Díaz. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Aldo Sivi! Gastón Díaz, infalible. Minuto 31. Arriba el tiburón en el norte. 1 a 0 de tiro libre penal. Muy buen remate del ex hombre de Tigre y colegiales. Aquí está la definición del penal. Al palo derecho de Ramírez que fue hacia el otro lado. Potente, esquinado, por bajo. Muy buena la ejecución del penal. ¡Gol! ¡Gracias!